Música Familiares de presos políticos y escarcelados viven un mayor flagelo. Es el caso de Marta Alvarado de la ciudad de Managua, quien tiene más de seis meses de estar asediada. Yo pues con el dios en la boca esperando el momento en que rompan los candados. Nunca cerramos, nunca enllabamos, solo guiñarían en el portón y entran, que nos secuestren. No puedo trabajar, yo ahora últimamente pues empecé a agarrar productos de la Avon porque yo sí vendo perfumes y cosas. A veces tengo pedidos y cosas y yo no puedo salir a entregar, no puedo ir a cobrar. A veces no tenemos comida porque yo no fui a cobrar y no tenemos cómo comer, no tenemos de dónde sobrevivir. Mi esposo es el que trabaja día y noche, tiene que mantener los cuatro niños en el que se dé, los tres chavalos universitarios que tenemos, pagar agua, luz. Toda esa cosa pues a nosotros nos hemos decaído totalmente. Karen Lacayo, hermana del preso político Eduard Lacayo, conocido popularmente como La Loba, también vive un calvario peor. Porque la policía incluso no la deja salir a hacer sus quehaceres cotidianos. Ya nuestra vida ha cambiado por completo, mi esposo me lo corrieron, me lo despidieron del trabajo, que él tenía 12 años de laboral a la corte, a los juzgados de Masaya. Y pues a él me lo despidieron por toda esta depresión, solo por el hecho que es cuñado de La Loba. Ya nosotros no dormimos tranquilos, ya nuestro descanso ya no es el mismo de antes. Nosotros nos sentimos acosados, asediados, amenazados. Este Managua, Nicaragua, fue un informe de David Quintana, Boletín Ecológico.